Barato pero no más por un rato, se encuentra el jitomate a la venta en la central de Abastos, donde cada día la gente se surte desde muy temprano. Y es que según refieren los comerciantes, el costo de este producto se ha mantenido. Al jitomate de 8 pesos ahí está el precio. Depende de que también que los traigan de lejos y bien mojados, porque hay de precios, hay de más baratitos pero vienen bien mojados, y hay los envernaderos de a 10 pesos. Lo que no se mantiene son las ventas, que últimamente han venido a la baja. Está bien tranquilo, pues yo no sé a qué se deberá, si a la salida de los de la escuela o ya de por sí ya para que haya nuestra gente. Los comerciantes estiman que pasando el fin de cursos y el calor electoral, las ventas repunten, y es que el jitomate es un alimento fundamental en la comida mexicana. Llevo dos kilos. ¿Y para qué lo usan la cocina? Para mi comida. Pues para una salsita, lo que sea, unos chiles rellenos. Dos kilos, kilo y medio, depende. Paso, papa, salsa, para comida, para chilitos. Por ahora el costo del jitomate se mantiene y los vendedores solo se encuentran a la expectativa de la llegada de los clientes. Con imágenes de Roberto Reyes, para Puebla Noticias, Carla Sánchez Castañeda.